Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Harko Dragón con Drico y la Maos Se me ven los dientes debajo del casco y no se nota quien es el que esta viendo Hey, Drico, hola, todo bien, muy buena, adios Eh, 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 perdón, multiplique, nada, que le doy a la tecla que no tengo que darle Bueno chicos, eh, varias cosas, la primera de todas, eh, creo que con el Hardcore Ender Expansion Hemos terminado todo, y cuando digo terminar todo, eh, es todo, si, esto ya esta, esto ya esta Esto que es para quitarse las maldiciones no lo vamos a utilizar porque no nos afectan a nosotros Esto es para servidores, esto ya esta y esto ya esta Así que chicos, el Hardcore Ender Expansion esta todo controlado Lo único si, eh, yo queriéndole hacer la review al mod y me metí en un Minecraft donde hago reviews Encontré un pequeño ítem que me gustaría mostrárselos porque no aparece en el mod Y me llamó bastante la atención porque el mod supuestamente esta completo, vale Eh, el ítem es uno que les voy a mostrar a continuación Es una mesa de, es esta mesa que esta aquí Que, según lo que yo creo, va con unos polvetes que son estos Es esta mesa y estos polvetes, vale Se carga la mesa con estos polvetes y funciona para algo Es hasta el día de hoy que no lo entiendo Lo voy a dejar aquí este ítem por si alguien es un arma bondadosa Y me responde en los comentarios Pero no tengo ni la más válida idea de para que es A ver, dice altar básico de esencia No, 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 no sé de que es Ni clic derecho y cuando pongo ítem cerca No hace absolutamente nada Es más, casi pierdo el pico Vale El tema, hoy que vamos a hacer Bueno, vamos a empezar con el Soundcraft Las cosas que nos faltan La maldición de pacificidad Sí, ahí tenemos a Willy y a Vegetta, todo bien Quise traerles cámara hoy Hace un ruido terrible cuando grababa con cámara ¿Por qué la bajada tan salvaje de FPS de repente? Uy, ¿y esto? Hace mucho que no me pasaba esto ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, chicos, chicos, ¿qué está pasando aquí? Ah, vale No sé qué pasó Se puso tonto el juego de... Ey, ¿listo? Un agujero tonto Bueno, quería bajar Igual yo quería bajar Así que no me molesta lo que me estén haciendo Vale El tema Vamos a agarrar los ítems Para hacer un poco de Inchor Que para crear Inchor necesitábamos esto Esto Ojo de Ender Diamante Y una estrella del Wither Vale Que tenemos varias Bueno, me queda solo una Aquí tenemos Inchor Creo que tengo Inchor abajo Eh... Y el Inchor se hacía De la siguiente forma Esto no Esto sí Esto no Esto no No, 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 no Estrella Y verde y rojo Vale Muy sencillo Estrella, verde y rojo Ostras Vale Eh... Verde de un lado Rojo del otro Esto ya lo hicimos en otros capítulos Pero necesitamos grandes cantidades de Inchor Saben que puede fracasar De forma bastante impresionante Esta infusión Así que Prefiero tratar de hacerlas Dentro de la pantalla Lo de la telaraña de ahí atrás Es un subtenfugio Que no tengo ni más pálida idea De por qué está ahí Pero bueno Eh... Varita tengo esta La estoy utilizando por defecto ¿Vale? Sé que tengo algo adentro de la varita Eh... Que lo voy a quitar ahora Ahí está ¿Vale? Vale Ahí está Y vamos a dejar que esta infusión se haga Ya les digo que no sé Si tengo los materiales Espíritus Me cacho en 10 Creo que no tengo espíritus Eh... Vale A ver aquí Metalum Miren Puede ser que esta infusión salga mal Eh Ya les voy avisando Porque Creo que no tengo suficiente espíritus Eh Lo hice sin pensar La típica Que uno hace las cosas sin pensar Y después se termina arrepintiendo Bueno Esa es la que me está pasando a mí ahora Vamos a ver de dónde saca el espíritus Eh... Deluxe hay suficientes Pero Está sacando de allá arriba Así que hay suficiente 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Y ahora va con el otro Y lo está sacando de aquí Y hay 64 de esta cosa Si hay Así que va a ir bien Vamos a esperar que no se caiga nada de ningún lado Agarramos el Inchor que tenemos Lo transformamos en lo que necesitamos Y empezamos a trabajar con el material Hay varias cosas del Mod Pack Eh... Que me gustaría ver con ustedes Que es lo que tenemos que ir terminando Es toda esta parte Falta terminarla De la magia apócrifa ya está todo De la Thaumatic Base ya está todo De aquí faltarían solo estas botas Que la craftaremos en episodios subsiguientes Me faltan estos Que son los visores De... El Thaumatic Horizons Y hacernos infusiones a nosotros mismos Y hacernos un pesadilla Eso es todo lo que quiero ver de esta parte De esta parte las infusiones son uno mismo Y después creo que nada más Creo que no mucho más Esto ya lo chupo todo Sí, entonces me tiene que dar el Inchor 8 de Inchor, ¿no? Sí, 8 de Inchor Vamos a buscar el resto del Inchor aquí Y yo me había hecho Creo que las prendas Del material, ¿no? Sí, me hice unas pocas prendas Del material En capítulos anteriores Tengo 24 Y voy a fijarme cuánto Más tengo de esto Y vamos a ver Qué podemos craftear Necesito la espada Porque cada tanto Me termino dando un golpazo Ah, no, hoy no La espada Vale Vale Uf, qué susto, macho Vale No pasó nada No pasó nada Aquí se fue la contaminación Porque se cansó de estar en el mismo lugar Ahí tenemos a nuestra pesadilla Aquí tenemos los mutantes que hicimos Que pronto haremos más Haremos alguno que otro más Aquí puse Para que no se me escapen los pollos Creo que cada vez hay más Por lo cual estoy feliz Pero se siguen escapando, ¿saben? Vale, vámonos por aquí Vamos a ver cuánto Sí, ya sé que pude haber tomado El teletransporte Así me gusta más Así de paso viajo un poquito ¿Qué se me metió en él? Vale, hueso Más huesos Esto que no sé qué es Madre... Ostras Bueno Los bichos que van muriendo Y terminan en mi inventario Vale Esto sigue estando Parece que es bastante Más permanente De lo que pensé Tengo que hacerle una entrada A esto Vale Una puerta Una vez entre Le voy a hacer una puerta ¿Saben? No es más Ahora voy a entrar por aquí Después le haré Un pequeño ventanal Por aquí arriba Ahí estamos Listo Muy bien Voy a hacer una puerta Antes que nada Puerta, 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 puerta Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta ¿Por qué tengo hilo? Vale Puerta, puerta, puerta Puerta, puerta ¿No hay madera? ¿Voy a abrir con esto? ¿No? Madera Madera Y aquí Tarlones de rebol magnífico En más Voy a agarrar un poquito más Y nos hacemos una Una muestra puetita Vale Ponemos esto aquí Sacamos La Sacamos la madera Y con esto Nos vamos a una mesa de crafteo Que tengo que tener Por aquí Justamente aquí Vale Y hacemos así Ahí estamos Me salen tres puertas Gracias al Gany's Nether Y ahora Vamos a poner una puerta Yo que sé Aquí atrás Que no se me metan los bichos Ahí estamos Sí Me parece bien Justo Aquí una puertita No me parece nada mal Ahí estamos Cosa de Si alguna vez Vengo sin La capacidad de volar Puedo entrar Vale Dicho y hecho todo esto Creo que dejé en este cofre Las dos cosas que me hice de Inchor Vale Dejo las puertas Dejo las flechas Dejo los huesos Y dejo todo lo que me dejaron Los bichos Uy Dios mío Vale Es que salir Y empezar a tener un montón De cosas De porquería En el inventario Quiero Quiero Cloth Que es Magical Cloth Que igual no tengo Vale Problema Es un problema Bueno Me voy a quedar con esto Que es el coso Este Dender Que esto no me sirvió Para nada Así que Voy a poner A ver como hago Tengo que abrir este Que tengo aquí abajo Voy a sacar Todos los focos Que pueda En esta tanda Vale Van a tener que ser Varias tandas Voy a meterlos aquí adentro Ahí está Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Y voy a eliminar Toda esta porquería Que tengo la verdad De sobra Vale Vale Y vale Y no hay más focos No hay más focos Ahora saco estos Que me quedan aquí Es La verdad No cuesta nada Y es para tener esto Mejor Más perfeccionado O sea Más preparado Vale Todo esto lo pongo acá Esto que me queda Uy Ah no 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 Esto ya me da Nada nada Olvídenlo Vale Abro acá Y me quedan solo estos Y listo Listo no Si listo Y los meto aquí dentro Listo 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 Y listo Y aquí tienen que estar Todos Vale Meto este Que me queda Aquí Y ahora Me gustaría Irme hoy de exploración Esto se hace Con No Esto es para craftearlo Esto se hace con esto Y esto se hace con Las telas Y el tejido este Se hacía con Tela Y lana Pero Necesito solo uno Porque esto tiene MS Vale No me quedó a mí Un poquito de tejido Mira Pues aquí está Vale Y diamantes Diamantes Uff Tendría que tener Un par de diamantinos Por encima Encima mío Ah no Los gasté Comprando una mujer No Vale Que por cierto La tengo que ir a ver Vámonos A la máquina A ser feliz Vale Y de paso Voy a multiplicar Un poco de comida Vamos a la máquina Hola Ah no Ahí está Vale Vamos al que va rápido Vale Ahí estamos Disculpen que Tal vez Estos episodios Tengan un poquito Menos de preparación Pero quiero disfrutar Del Quiero disfrutar Del juego Saben Mi forma de disfrutarlo Mi forma de Hacer las cosas Así volvemos Un poquito A la base Aquí tengo diamantes Voy a dejar una Una de diamantes Vale Una de Comida Vale Voy a quitar Que se yo Uno de estos Que ya me quedan Pocos Uno de comida Más Y también Quiero Inchorno Esto Lo de Zonecraft Vale Ahí está Y quito Uno más De estos Vale Me quedo con esto Y ahora simplemente Es craftear Vamos para abajo Por aquí Vale Uy Uy Uf Wow Mira directo A una Y esta cueva Oh Ah vale Con razón Perdí a bloques Si van para abajo También No sabía que pasaba Esto yo Vale A tenerlo en cuenta Para la próxima Vale Nada Si ustedes no se dieron cuenta Es que perdí a bloques Yo Cada vez que trataba De abrir algo Y no No me parecía bien Pero tampoco Tampoco perdía mucho Saben Que esos son Todos diamantes Si uno se lo pone Pensar Vale Nos metemos aquí Hacemos así Hacemos así Y hacemos así Y me tendrían que salir Si pongo esto aquí Vale Esto puede ser Así Ahí está Y necesito Una varita Más cargada Obviamente Que tontería Tratar de hacerlo Con esta Vale Voy a poner esta aquí Vale Y tengo que tener Las buenas Aquí está la buena Ahí está la buena Vale Voy a poner esto aquí Y saco Tres De cada uno Y tengo Veinticuatro Inchor cloth Y las veinticuatro Inchor cloth Se transforman en En Vale Voy a sacar Esto Y voy a poner Que tengo 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 Pantalones Y casco Y aquí tengo Que hacerme Una Pechera Y unas botas Vale Vale Y ahí tengo Las boticas Y esta Es la pseudoarmadura De Dios Que es un poco Un poco Bastante Más Menos 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 resistente Que la armadura De Dios Que vamos a tener En un futuro Pero Que mola también Vale Me voy a poner Las boticas Las botas Perdí unas botas Yo Yo hubiese jurado Que Ah Ahí están Ahí están Perdón Hubiese jurado Que no hice las botas Vale Pongo esto aquí Y pongo esto aquí Y esta Es una armadura Media tonta Pero Que es la base A la armadura Que podemos tener No me protege No sé si me protege No Me protege igual Que una armadura Full Un poco mejor Que una full diamante Vale Pero No tiene Habilidades especiales Ni nada por el estilo Así que Ahí se queda Esto después Se va a transformar En una armadura De Dios Pero esta es como La base De la armadura Vale Pongo esto aquí Y pongo esto aquí Que más podemos hacer Con la Incher cloth Obviamente Podemos hacer No Con el Incher Y creo que Incher lo gaste todo Muy bien La voz Muy bien Voy a dejar Incher cloth Aquí Y me voy a pegar Un tiro Mec Vale Y hoy lo que vamos a hacer También Es Claro Meco Claro Meco Vale Vámonos A ir A Explorar Y a explorar La voz Y a explorar Porque Quiero el Atlas Que es mi Mi seguro de vida En este preciso instante Yo tenía Y ahora no lo voy a encontrar Una guía Para saber A donde voy a ir Vale Esta es la guía Básicamente Es un mapa Que mientras fuimos Moriendo Se fue actualizando Y ahora nosotros Tenemos Este Estas zonas Del mundo Nuestro Exploradas Vale Yo diría Irnos hacia la derecha Primero Y empezar a explorar Hacia el norte Igual En un momento Nosotros exploramos Mucho en una dirección Que es la dirección Del mar Tocaría Mejor Si Ya sé que voy a hacer Voy a ir a la Sala de cofres Y de la sala de cofres Me voy a ir a la teletransporte Y que el Atlas Se actualice En la zona Lejana de mar Vale Vamos a ver De ahí Donde estamos Vale Que es básicamente El 3 Aquí Y Nos teletransporta Gracias Muchas gracias Vale Aquí Es una zona montañosa Que está Al norte No Al sur De donde nosotros Estamos Aquí Y a partir de aquí Nosotros podemos ir Explorando Vale El trabajo De hoy Es tanto Encontrar Selva Como En conseguir Recursos Que nosotros Aún No hayamos Conseguido Como por ejemplo Enormes cantidades De colar De coral Para Nuestras ballenas Esperen que voy a subir Un poco el renderizado Ahí está Así no De paso No me da tanto Lazo Vale Ahí Es un poco tonto Si lo sé Pero Prefiero Que me pete Cada determinada cantidad De tiempo Que no me esté petando Constantemente Ya Para los que Jueguen con minecraft Normalmente Lo entenderán Y yo Lo entiendo Bastante bien Aléjate de mi Ser de laverno No El animal Que más odio De este pack De mods Por mucho Son esos Lagartos Que aunque parezcan Chiquitos verdes Inofensivos Son la peor Alimaña Que te puedes encontrar Vale Tengo una duda Y es que hacen Estos tipos aquí Que hacen los Del culto carmesí Aquí Bueno Una armadura Más del culto carmesí No le hace daño A nadie No Vamos a reventarlos A ver que me dan Hola señores Que hacen Están muy entretenidos Aquí Vale Tom 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 Che Como que no No responden ¡Ustras la leche! Tom Toma Que susto Que me acabo Ah viene Y ahí viene El pretor lleno ¿Saben? Media hora después Viene el pretor lleno Ahí estamos Me dio Una armadura De pretor lleno Que es prácticamente Como la que tengo Pero Ah no La que tengo Es más bonita Toma ya Toma pretor lleno Vale Me voy Selva ¿No? Si necesitamos Una selva Si alguien ve En algún momento De alguno de mis videos Una selva Y me lo quiere dejar Por los comentarios La verdad Estoy súper agradecido Porque no tengo Ni la más pálida idea De donde pueda haber una Aquí puedo tirarme Horas Yendo y viniendo Y no encontrar Un maldito Un maldito gatito Que lo estamos buscando Uy La gaso Estamos buscando Una selva Por los gatitos No por otra cosa Vale Dejamos que cargue Un poquito el mundo Que la computadora Igual me explota hoy ¿Hacia dónde estamos yendo? No me quiero No me quiero perder Vale Igual las gaviotas No son El mejor animal Para estar explorando Porque son Un constante De molestia Pero Son mis Constantes De molestia ¿Saben? Vale Vale Aquí hay Un zombie Solo Triste Encima Vale Ahí hay uno De esos dragoncitos Que no lo quiero ni ver Ni se te ocurra Dispararme Cabrón Vale ¿Qué hay? Espera ¿Ballenas? ¿Cómo que hay ballenas aquí? ¿Leches? No solo hay ballenas Hay mantarrayas Y tortugas Bueno Me quiero llevar Una tortugas Y peces Y de todo Ahí no Vale Me voy a sacar las botas Y voy a bajar A por un poco de coral Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Esto lo tiro Y esto lo tiro ¿Vale? Ok Eso me dio un poco de miedo Vale Esa es una Vale Las holcas eran distintas Al final Voy a bajar Nadando con ballenas otra vez Ostras La verdad Este mod Es Una maravilla ¿Eh? Y estas hacen ruido ¿Saben? Vale Tranquilas Chicas Uoso 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 Me encantan los pececitos ¿Eh? Vale Y aquí Esto es lo que quiero yo Coral Ostras 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 Igual lo de respiración Que me habían dicho ustedes Si, si Era Era así Era así Si, si Si, si Si, si Si, si Si, si Me estoy ahogando Me estoy ahogando Vale Igual tengo que buscar colar Un poco más cerca De la superficie ¿Saben? Como ahí ¿Ven esos cueracitos que están ahí? Me está siguiendo la ballena No, no quiere desaparecer ¿Saben? No quiere No quiere Despawnear Vale Hacemos así Igual Tengo una idea Si yo le doy Con esto A una de esas hojas Desaparecerán todas Como las tijeras A ver Lo voy a probar Bajamos otra vez Le pego una Y vemos Pin Pin No No funciona No funciona Que digamos ¿Saben? Tal vez Si elimino la arena Que está debajo Todo esto es arena ¿No? Me están dando un mal fario Los bichos estos Vale Ahí me acabo de cargar Bueno Que aquí hay aire Vale Aquí hay aire Le acabo de liar No sé como la salga Siguen puestas Pero bueno No sabía que esto Se podía hacer ¿Qué leches es eso? ¿Qué leches? ¿Ah? Bueno Ajá Esto es nuevo No sé qué es Pero es nuevo Vale Voy a ir ¿Qué leches? Me está laviando el juego No sé que sea Esta no es una de las construcciones Esa que da una de esas Dungeons Medias tontas Pero ¿Qué leches? Vale Voy a acercarme Tontamente Si creo que es una de esas Dungeons Pero La construcción es un poco distinta A lo normal ¿Saben? Joder Vale Me voy a meter Bueno Tampoco hay como meterse aquí ¿No? Arriba Asumo que no habrá nada Pero abajo Abajo Por ahí está todo inundado Vale Voy a ir Haciendo shift Porque igual me encuentro con Un sopes Ah sí Ven aquí hay una camarita de aire Que voy a aprovechar Vale Vale Joder Bienvenidos a Debajo del mar Con la mano Próximo Próximo punto A ver si encuentro un gatito Acá abajo ¿No? No es exactamente Lo que estaba buscando Pero me vale Uy Estos están de pociones Están tontamente metidos aquí Mira yo antes de De craftear Cualquier cosa ¿Está bien? Me llevo Me los voy a llevar Sí, sí Me los voy a llevar Voy a ver si hay cosas En los cofres Que me valgan de algo No Yo me acordé Que aquí No me valía Nada de nada ¿No? Vale Voy a subir Vale Voy a pegar un salto Y subir Ey ¿Por qué no salto? Ah Ostras La tormenta La tormenta Perfecta en Minecraft ¿Ven? Toma 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 Ahí estamos Y ahí Salvo Una linda forma De Hacerles unas goteras A los zombies Que no vayan A saber nunca Que corno Fue lo que les pasó Vale Me voy a venir aquí Porque parece que hay Unas islitas Las partes bonitas Y por ahí Voy a ver si puedo saltar Encima Uy Esa ballena Que bonita Macho Vale Me voy para acá Tiroriroriror Salto Salto Vale Me encontraría Me encantaría Encontrar lo que estoy buscando ¿Saben? Una selvita Una parte bonita Pero igual Hoy no la encuentro ¿Saben? A ver ¿Cómo estamos en el mapa? Estoy como ¿En serio? Macho Insoportable Joder Tenemos Todo el tiempo del mundo Para explorar Igual para encontrarme Uno de estos No Hay una cantidad De vacaviotas Aquí Impresionante Macho Vale Aquí hay una dungeon Voy a saltar Encima de la dungeon Y voy a ver el mapa Ahora sí Más tranquilo Vale Aquí hay una villa Una villa Que igual Hay alguna Pueblerina No Igual Ya me casé Así que No No interesa Eso Vale A ver Si hay algo Interesante En la forja ¿No? Uy Vale Aquí adentro Aquí siempre Hay cosas Uy Un change cube ¿Quién diría? No lo quiero Vale Uy Que la gaso Me lo voy a pegar Vale Hay gente Aquí adentro Pero no No quiero más gente Lo que quiero Es Una veltita Bostezo Selva Perdón Vale Si voy hacia allá No me encuentro con nada Nada conocido ¿No? Vale Si me encuentro con algo conocido Así que tengo que ir En aquella dirección Uy Adiós Cabrones Vale Saltamos Ahí Muy bien Excelente Si hacemos doble Igual corro más rápido Sería muy raro Que en esta pasada No encuentre selva Porque a la velocidad Que vamos Igual Está tan bugueado Este minecraft Que no Pero Uy Miren Más gente de esta Hola señores ¿Todo bien? Toma Toma Apertoria Para apertoria No saben Uuuu A uno A uno A uno Vale Ahí estamos Ahí estamos Y bueno No ¿En serio macho? ¿En serio? Que bichos Insoportables Dios Vale Esperen que Me cargo este Igual Igual de aquí No salgo ¿Saben? Igual Fue de mal ¿Eh? ¿Qué pasó? Uy Me largo No sé ¿Qué pasó ahí? ¡Eh! ¿Un tiburón? Un tiburón Lenteja Hola señor tiburón Hola señores Molestos A ver si lo mato a este Que me da Las gracias Vale Vamonos de aquí Me gustaría encontrar Una cervita Una cervita Una cervita Vale No Aquí no hay nada Aquí tampoco Mire que he buscado He buscado Pero parece ser que hoy No va a haber No va a haber Cerveta Que era eso de ahí abajo Que leches Ah vale No Chunk no cargado ¿Saben? Un pedazo de agujero A la nada Vale Seguimos por aquí Seguimos por aquí Seguimos por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Me estoy yendo del mundo Carajo No 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 Vale Creo Que hay un pequeñísimo problema De carga de chunks Saben Que igual Me emocione demasiado Y no tendría No tendría que haberme la jugado A ver si Vale Por aquí puedo ir Esto es muy loco Vale ¿Cómo hacemos con esto? Porque Vale Este es el pequeño bug Que me da de vez en cuando Mis modpacks Por aquí puedo ir Vale No sé No 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 Déjame salir de aquí Déjame salir Déjame salir Déjame salir de aquí Cabrón Igual Vamos un poquito Para atrás No pasa nada ¿Vale? Por aquí ¿Qué hay ahí abajo? Igual Es una forma Inilatural Del minecraft Decirme Cabrón Deja de romperme Porque igual No la cuentas Me voy a ir Por el mismo camino Por donde vine A ver si Eh Vamos a hacer la sala Del cofre Vamos a dejarnos De tonterías varias Parece ser que Hoy 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 no es mi día En En minecraft Esperen un minutito Que vamos a reiniciar Vale Ahora nos vamos a la sala De cofres Igual como se dice Lo peté Vale Ahí está Muy bien Excelente Ahora Vamos a comer Porque me estoy muriendo De hambre Voy a dejar El stand De pociones En su lugar Y Para finalizar Voy a hacer Un pequeño agujerito Donde voy a hacer La forja Que me acordé Que aquí no tenemos Hecha una forja Voy a poner esto aquí Me voy a poner a comer Porque me estoy muriendo De hambre Aquí Así Uno Dos Y tres Vale Y ahora Vamos a hacernos Un espacio bajo tierra Donde nos podamos Hacer la forja Vale Que me parece Que va a ser Justo debajo De la sala De experimentos Justo Aquí debajo Debajo de la granja ¿Saben por qué? Porque como esta área No la uso Adiós Como esta área No la uso Absolutamente Para nada Me voy a meter Aquí atrás Y voy a hacer Un área aquí abajo Vale Hacemos Así 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 Bueno Tal vez Aquí Me excedí un poquito Así Voy a poner Un bloque Unos bloques Vale Ahí Y Ahí Vale 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 Porque hay tierra aquí Vale Y aquí me imagino Que ya podré Destruir tranquilo Si yo hago así Vale Perfecto Bienvenidos A la nueva sala De Hornos Será esto Me parece bien ¿No? Si Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Y yo con Y yo con este proyecto Nuevo Chicos Me despido Espero les haya gustado Mucho este episodio En el próximo episodio Haremos esta salita Y avanzaremos un poco más Con los mods Espero que les haya gustado Mucho este episodio Seguimos sin encontrar Selva Quiero ver una cosita Porque hace unos cuantos episodios Yo me había dejado Aquí dentro Un cofre Rodeado de obsidiana Y quiero ver si las cosas Dentro de ese cofre Siguen estando Y todo eso Y atrás Es hierro Así que si alguna vez falta Vale Y yo abro aquí Y tengo una perla primigenia Nada Así que nada chicos Espero que les haya gustado Mucho este capítulo De ser así Denme un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Para mucho más De mi Jerko Dragon Con DRECO Y la más Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chau chau